¡Muchísimos invitados! Va a haber 4.000 invitados en piso que van a estar haciendo distintas actividades físicas tenemos maravaristas, un león que vamos a traer y a sacrificarlo en vivo como el rey de España y después tenemos otras actividades como son guirnaldas armar un arbolito y demás contento de estar hoy en el último programa el trabajo de todos los chicos que de hecho hoy último programa casi hicieron como que trabajan y la verdad que es un gusto para todos nosotros que por primera vez los técnicos hayan puesto un tornillo por lo menos en todo este decorado y en todo este trabajo maravilloso que hicimos acá me gritan suerte así que bueno, muchas gracias a ellos de la suerte que me están dedicando después gracias a las autoridades que bajaron dijimos va a haber barmens a guchito de mix y decimos automáticamente vinieron todos para acá es hacer un lechón en vivo un lechón de soja en vivo acá porque la mayoría son veganos así que estamos haciendo un lechón de soja muy contenta también con un poco como de tristeza o de nostalgia porque no nos vamos a seguir viendo esperamos que el año que viene de una siga aunque nos puedan seguir viendo en enero la verdad que estoy como un poco nerviosa esto de la nota me da un poco de nervios se creó un grupo de trabajo de un grupo humano de compañeros y compañeras que es excelente y creo que eso es lo mejor que tiene de una más allá después de lo que se ve adelante de la cámara cuando nosotros hacemos un informe pero yo te digo hubo días en que por ahí uno tiene la energía un poco más baja y salieron informes medios trabados o no tan claros yo por lo menos los he visto así pero en líneas generales y creo que lo principal es que de una tiene mucha buena onda hay mucha buena información y mucho respeto y mucho compañerismo fue un año de mucho laburo con un equipo bastante grande e intenso en cuanto al trabajo así que de la mejor manera creo que tiene que ser esta despedida que puede llegar a ser también a una hasta luego tiene que ser de la mejor manera feliz, festejando me parece que va a estar bueno estar en equipo porque bueno también están convocados todos los compañeros que laburan toda la semana y esto es un trabajo en conjunto quizás uno también está al frente de una cámara pero atrás de todos nosotros hay un equipo importantísimo que hace posible que el programa salga de ahí yo soy panelista de deportes la presencia de Alejandro Sabela que estuvo acá presente en el piso una nota la verdad muy fructífera en cuanto a las declaraciones de él y bueno cuanto a su presencia por la importancia de su presencia estamos armando un especial muy similar a lo que hemos hecho para el festejo de los 50 programas seguimos festejando vamos a tener barman vienen todos los panelistas del programa los columnistas invitados que van a estar en la tribuna y tenemos algunas sorpresas también para los chicos de lo que ha sido su paso por el programa incluso antes de que comenzara el programa cuando vinieron a los castings imágenes de backstage y algunas otras cosas más es un programa que está hecho en base a eso al equipo de gente que trabaja tanto delante de cámara como detrás de cámara me parece que ahí es por ahí la clave de lo mejor porque además digamos no solamente del programa sino también del canal que aportó mucho para que el programa sobre todo cuando arrancó pudiese salir y ese es uno de los culpables el chino por ejemplo que es uno de los que más aportó al programa con distintos personajes como la vaca recordamos y otros más el corazón Música 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 Gracias.